Déjenme recibir al maestro Ricardo Sevilla, que va a dejar la víbora chillando con lo que trae para la audiencia de Sin Censura. El maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente, columnista del diario Basta y miembro de esta familia Sin Censura. Es miércoles, miércoles de reportaje especial, de investigación especial para la audiencia de Sin Censura. En solo un mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se gastó más de tres millones de pesos en artículos superfluos. Hay que hablar, hay que hablar sin censura de esto. Maestro Ricardo Sevilla, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Abrazo de regreso, querido Vicente, público memorioso. Y el Poder Judicial sigue dando de qué hablar por sus corruptelas. Y es que déjame contarte, a ti y al público memorioso, que en solo un mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación gastó más de tres millones de pesos en artículos pomposos y superfluos. Más de tres millones. En noviembre de 2015, Vicente, durante la presidencia de Luis María Aguilar, quien desde enero de 2015 y hasta el 2 de enero de 2019, durante cuatro años se desempeñó como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de México despilfarró, sí, despilfarró dinero público en objetos caros y triviales. Al magistrado Luis María Aguilar Morales, quien fue nominado por el expresidente panista Felipe Calderón, no hay que olvidarlo, siempre le han gustado las cosas caras, nos dijo una fuente y nos agregó. Me acuerdo que un día solicitó un tapete supercaro que hace como ocho años costaba alrededor de mil quinientos pesos, pero debido a esos hábitos corruptos que quién sabe por qué siempre han imperado entre los jueces, la oficina del presidente de la Corte, Luis María Aguilar, decidió pagar más de setenta mil pesos. Nos aseguró esa fuente, que actualmente, por cierto, trabaja en la dirección de almacenes, que se encuentra ubicada en la calzada Ignacio Zaragoza, número mil trescientos cuarenta, aquí, en el oriente de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa. Al revisar los contratos correspondientes a noviembre de dos mil quince, en efecto, pudimos constatar que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Secretaría General, solicitó un tapete, un tapete de lana tipo hindú, por el cual pagó setenta y cinco mil pesos. Imagínate, más de setenta mil pesos para que el magistrado y sus invitados pusieran sus patitas y no tuvieran frío en los dedos gordos de los pies, exclamó irónicamente la fuente en entrevista exclusiva para Sin Censura. Pero, Vicente, no fue el único artículo superfluo que la presidencia del magistrado Luis María Aguilar Morales autorizó comprar en ese mes. El cinco de octubre de dos mil quince, la Dirección General de Recursos Materiales de la Suprema Corte autorizó a la Dirección General de Seguridad la compra de banderas, banderitas, para colocarlas en el exterior del inmueble de la Suprema Corte de Justicia, el cual se encuentra ubicado en la calle José María Pino Suárez, número dos, en la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro histórico de la Ciudad de México. El pago, según pudimos observar en el contrato que está en posesión de Sin Censura, fue por más de cincuenta mil pesos. Sin embargo, de acuerdo con nuestra fuente al interior de la Suprema Corte, esas banderas nunca fueron colocadas. Y nos asegura que quién sabe dónde terminaron, y nos dijo que en el mes patrón, en septiembre, que ya había pasado, había banderas, ya se habían comprado banderas y continuaban ahí colocadas, y no había necesidad de comprar más, de acuerdo con esta fuente. Lo más probable, nos aseguró, es que ni siquiera las hubieran comprado. Pero hubo más. Un día después, el 6 de noviembre de dos mil quince, con la aprobación de Carlos Fernando Matute González, egresado, por cierto, de la libre de derecho, tierra calderonista, este sujeto que fungía como director general de recursos materiales, siguió despilfarrando el presupuesto en imiedades. A través del contrato AD-DGRM-DABI-204-215, que extrañamente, no sabemos por qué, fue presentado como punto de acuerdo, pudimos constatar que la Suprema Corte hizo otro gasto frívolo e irrisorio. Sin mediana explicación, Vicente, ni justificación, se ordenó la compra de un burdo estuche para guardar discos compactos, a una empresa llamada Táctica Creativa Sociedad Anónima de Capital Variable. Lo delirante del asunto es que la Corte, sin explicar por qué estaba derrochando tanto dinero en fruslerías, decidió pagar, agárrate, más de veintiséis mil pesos por una funda para almacenar CIDIS. Una funda que estuvimos viendo precios y cuesta, la más cara, trescientos pesos. Ellos pagaron veintiséis mil pesos por esa funda. Deberías de ver cuánto dinero se gastaron los magistrados en comprar unos pinchurrientos llaveritos de níquel, nos dijo la fuente. La cifra fue demencial y nos dice que tuvo conocimiento de causa porque ellos recibían, enviaban directamente los objetos y la mercancía y pudieron ver las facturas. Nos detalla esta fuente que por tener amor a padecer represalias, prefirió guardar, resguardar su identidad. Ahora mal. Efectivamente, al revisar los contratos de los cuales tenemos copias en sin censura, logramos verificar que el 3 de noviembre de ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió adquirir un llavero de níquel, un llaverito de níquel cuadrado a una empresa llamada Talleres de los Ballesteros, Sociedad Anónima de Capital Variable, que está aquí cerca, en Viaducto, en la colonia Coruña. Lo alarmante es que estos llaveros, Vicente, a ocho años de distancia, estamos hablando de dos mil quince, estamos en dos mil veintidós, es decir, hace siete años, costaban veinte pesos. Hoy cuestan entre treinta y sesenta pesos. Pese a ello, la Suprema Corte pagó más de veintinueve mil pesos por pieza. Un llavero de níquel que cuesta actualmente entre treinta y sesenta pesos, la Suprema Corte lo pagó por pieza a veintinueve mil pesos, tal como se puede observar en el contrato foliado con el número cuarenta y cinco, ciento cincuenta, cero cero, treinta y uno, ciento diecinueve. Que como siempre, contó con la firma probatoria de Carlos Fernández, Fernando Matute González, quien de acuerdo con diferentes versiones de trabajadores y ex trabajadores de la Dirección General de Recursos Materiales, no es más que un operador del magistrado Luis María Aguilar. Y es que la gente ya al interior de la Suprema Corte de Justicia, Vicente Público Memorioso, está harta y está buscando quien le dé a conocer a la gente la cantidad de corruptelas que se están llevando a cabo ahí. Tenemos un folder con más de cien contratos. Aquí nosotros les estamos dando a conocer unos cuantos, los que nos parecieron más emblemáticos y sintomáticos de la corrupción. Ahora, a través de diferentes contratos a los que pudimos acceder durante la elaboración de este reportaje, pudimos constatar que durante el mes de noviembre de dos mil quince, durante la presidencia, insisto, de Luis María Aguilar Morales, el magistrado calderonista como lo apodan, la Suprema Corte despilfarró más de tres millones de pesos en la compra de llaveros, banderas, estuches para CDs, teléfonos celulares iPhone e incluso una carpa para una fiesta navideña y hasta refacciones para televisores. Aquí usted está viendo estos contratos en específico. Tenemos muchos más. Y todos estos derroches, todos estos dispendios, Vicente, ocurridos en la Suprema Corte de Justicia, cobran un nuevo relieve tras los señalamientos que ha hecho el presidente López Obrador en las últimas fechas con respecto a que el Poder Judicial pretende un poderío omnímodo y que a toda costa busca tener un poder absoluto por encima del Estado y sin privilegiar a la justicia. Lo ha dicho de los jueces, de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los jueces magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y lo ha dicho ahora con respecto al caso de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos. Y estos son, querido Vicente Público Memorioso, los datos duros. Pues a ver, a ver qué dicen ahora desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La verdad que es lamentable esta situación que destapas, mi querido Ricardo Sevilla, en un país con tantos pobres que los privilegiados se sirvan a sus anchas, como si no tuvieran ya un salario importante, querido Ricardo. Un salario elevadísimo y es muy preocupante, querido Vicente, porque nosotros estamos revisando, lo estamos revisando meticulosamente mes con mes. Imagínate nada más, estamos hablando de solo un mes, del mes de noviembre de 2015. Si nos vamos más a fondo, vamos a encontrar muchísimos despilfarros. O sea, ¿en qué cabeza cabe comprar llaveros llaveros para regalar a quién sabe quién, o para quedarse los magistrados, no lo sabemos, de veinticinco mil pesos, llaveros de níquel por pieza? ¿En qué cabeza cabe esto? Porque lo estaban diciendo hace poco algunos magistrados, se estaban amparando, diciendo, es que nosotros ganamos más que el presidente López Obrador, porque tenemos que pagar telefonía celular. No, señor, no, señora, no es así. Aquí está usted viendo los contratos y se compró un teléfono iPhone 5S por cuarenta y tantos mil pesos. No lo cuesta ni ahora, ni lo costó en ese momento, porque estamos hablando desde hace siete años. Y tienes toda la razón, querido Vicente, en un país donde hay una enorme cantidad de pobres y un grupo de privilegiados que insiste en defender estos privilegios, que se esté gastando en un lugar que se supone debería ser el máximo tribunal de justicia de este país, es inconcebible, por no decirles un epíteto probioso, que bien merecerían. Lo vamos a subir, vamos a subir esto al portal de Paralelo 24, esta investigación especial para aquí, para el auditorio de Sin Censura, para que la gente vea y para que la Suprema Corte de Justicia, a ver si no responde como la vez anterior, que dijo, sí, sí, sí se gastó en cursos de inglés, sí se pagó en mil trescientos pesos la hora, sí pagamos millones en un día, pero se hizo hace tres años, fueron ellos, y resulta que ellos eran exactamente los mismos, porque eso ocurrió hace tres años y los magistrados tienen o se mantienen en el cargo durante quince años, nada más ni nada menos. Vamos a esperar las reacciones, querido Vicente. Claro que sí, mi querido Ricardo, y por lo pronto, hay que decirle a la audiencia de Sin Censura, que amor con amor se paga, y nuevamente la invitación para que te sigan, para que te lean, para que te vean y te escuchan, desde tus trincheras, maestro. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor, en mis redes sociales, arroba Sevilla crítico, en Twitter, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, síganme por favor, en el canal de YouTube, Ricardo Sevilla, los datos duros, hoy tenemos informativa, en punto de las ocho y media, síganme por favor, en el diario Basta, donde estoy escribiendo una columna, todos los días, en un rato la comparto, y bueno, vamos a seguir aquí, al pie del cañón, un fuerte abrazo a la audiencia, a producción, y a ti, querido Vicente, si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí, el día de mañana. Claro que sí, te mando un abrazo, mi querido Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros, sin censura.